Así como lo ves, así en la noche también está todo oscuro y así lo ve, así lo ve, así lo ve, pero no, te cabrón, no tiene en la calle. Y vive solo, no tiene familia ni nada. Sí tiene, pero pues como le gustó ir a la calle, pues ya, pa' cuenta que lo hicieron a un lado. No, 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 no. Un fraccionamiento en obra gris desde los años 90. ¿Qué onda gente? Pues hemos llegado a la Colonia Fantasma. Pues vamos a ver qué es lo que hay. Las casas son muy pequeñas, es como si fuera una casa de Infonavit, pero tienen un diseño particular, algo diferente. Como si fuera una minicasa de los tubos. Vamos a checar cómo están las cosas y, bueno. Esta es una de las cuadras. Aquí nos dimos cuenta que estábamos invadiendo el lugar de una persona que vivía en la Colonia Fantasma, ya que nos venía siguiendo a paso rápido. Cuando bajamos las cámaras y volteamos hacia atrás, se metió a una de las casas. Es que había una cortina ahí, mira. Una cortina ahí arribita y pues pensamos que no estaban habitadas o algo así, pero al parecer sí había un chavo que llegó ahí. Solamente son 100 casas dentro de esta colonia. Este, pues ahora sí que hay que meternos con cuidado, no vaya a ser que en realidad esté viviendo alguien. Aquí, pues la mayoría de la gente dice que estas casas se construyeron, pero se quedaron en obra gris. Aquí hay una casa derrumbada, tal vez algún huracán o algo. Pues tal vez también se quemó por alguna razón o algo. Como estas cosas donde va. Oh, ¿esto qué es? Un DVD, bro. ¿Qué es eso? Un DVD. Un DVD. De este lado. Y si ves de este lado, mira. Ahí está la colonia. Mira. Son casas duplex, son muy pequeñas. Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. Vamos aquí por las escaleras. Son muy pequeñas, eh. Mira. Se ve como un cubo, no sé. Donde, y aquí tienen las escaleras. Y aquí era el baño. La granos. Y las casas, la mayoría de las casas ya no tienen cableado. Se lo robaron todo, ¿no? Me imagino. Porque sí se ve como que, mira. Sí, sí, otra gente ya va. Vamos por la de acá. Tal vez una persona indigente, pues no sé, que viva ahí. Se ve quemado. La mayoría de las casas, pues también hay escombros aquí donde, no sé si la gente, tal vez, mejor viene y tira la basura aquí, qué sé yo. Porque sí hay muchos costales y hay muchísimas cosas. Pero esta es una colonia fantasma. Acá llegaron un chavo a preguntarme que qué estábamos grabando y todo eso. Pues, le dije la verdad, estamos grabando para una página. Pues le estaba diciendo lo de la historia y todo eso. Y, pues me dijo, oye, pues aquí, aquí en esta colonia, al chavo que nos asustó, bueno, sin querer. Me dijo, ahí vive un chavo. Pues la neta, estaría chido que lo entrevistaras. Y que vieras cómo es que vive la persona. Y esta es una de las cuatro únicas cuadras que hay. Y aquí nos empezamos a percatar que empezaron a llegar más personas en bicicleta. Más chavos. Y empezaron a llegar más allá a la primer cuadra donde habíamos visto al chavo que se había metido dentro de la casa. Y empezamos a dudar si íbamos a hacer la entrevista o no. Así que decidimos hacer otras tomas. ¿Sabe qué raza? Mejor no vamos a ir porque era... Primero fue uno, o el vato que nos dijo. Y allá va otro. Y luego el otro que estaba allá. Ahí está. Sí, pero... Aquí quiere caer el camarada. Y ahí como que le pongo que le eche un amigo. O sea, en cuestión de palabras o de orientación. Se anda, se anda... Pues ya tiene mucho tiempo así que el camarada. Sí, ya tiene... Pues yo lo conozco hace como... Unos dos semanas. Unos dos meses, va. Y pues sí, sí se agüita uno de verlo así. Pero que no sé, va. Pero no, te acabo. No tiene en la calle. Y de repente uno viene acá a tatorrear, va. Pero no, así... Así es como lo ves. Así en la noche también está todo oscuro y así lo verás. Y vive solo, no tiene familia ni nada. Sí tiene, pero pues como le gustó en la calle, pues ya... Da cuenta que lo hicieron a un lado. Pero no, como quieren... No, pero si es que... Pues si quisiera, ya se pusiera las pilas. Se hubiera puesto las pilas. Sí, no, como quieren, está mal, hermano. Está bueno. Órale pues, chido. Deja decirle a ver si viene para acá. Sí. O tú como ves, miren, vamos y lo entrevistamos o que... O crees que sea un 4. Sí, yo hice un 4, pero... No, pues yo también creo que deberíamos de... De terminar este tour. O que está gacho, va, ando a la gente, no se lo cobre, que bueno. Está muy, muy trippy. Casas muy diferentes al resto. Si te gustaría ver algún video de algún lugar que tengas idea o que quieras escuchar una narrativa sobre eso, podrías dejar tu like y tu comentario para más videos, más exploraciones. Y muchísimas gracias por seguir compartiendo nuestros videos. Esto es Hecho en la Granja.